Hoy empanadas de jamón y queso Hace una corona de 250 gramos de harina con media cucharadita de sal Agregale 50 gramos de manteca, 1 huevo y 60 mililitros de leche Con tus manos bien limpias, integras todos los ingredientes Los amasas muy bien y solamente si te falta agua te vas a colocar en las manos Y así vas a amasar hasta tener un bollo liso Dejalo descansar media hora y cuando pasó la media hora hace un chorizo Corta bollos de 40 gramos de masa y te van a salir 12 Podes reutilizar todos los recortes de la masa Estiralos con un palo de amasar y cortalos con un cortante, este es de 13 centímetros Te sale esta espectacular masa de empanadas Esta masa va a ser para freír y para hacer unas empanadas de jamón y queso Siempre que rellenes esta masa ponele agua en el borde Agregas tu relleno y la cerras muy bien Haces el repulgue que más te guste, nosotros nos gusta este tipo de repulgue de empanada clásica Las guardas, le das un golpe de frío antes de freír y las pones en aceite caliente Pero no tanto, hasta que estén doradas Las sacas de la fritura a un papel absorbente Y te quedan estas espectaculares empanadas de jamón y queso Deliciosas